3, 2, 1, acción! 3, 2, 1, acción! 4, 2, 1, acción! 4, 2, acción! 4, 2, acción! 5, 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 2, acción! 6, 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 3, acción! 9, 10, 11, 12, acción! 8, 11, 12, acción! 7, 11, 12, acción! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Tiene un tiempo a todos los espacios! ¡Que le descaricó dejar a la tarde! ¡Y le descomunicó la lactoxis! ¡Produciendo despliega de talaparte y fecote cololando! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, que no! ¡No, no, no! ¡Corte, corte! ¡Escenme una mano de pachazo! ¡¿Qué pasa? ¡Dios santísimo! ¡Ustedes con alegría, con alegría! ¡Pero no pareciéndose un circo, por favor, chicos! ¡Es que vean, vean! ¡Son pacientes, son pacientes! ¡Con cariño! ¡Por favor! ¡Solte mi cabeza que son pacientes! ¡Por favor! ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Tarán! 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 ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es que tengo su doración. Sí. 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 ¿Qué? ¿Qué viene? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo también ya me cansé de repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y. ¡Mejor me llame! ¿Sabes qué, directora? Nosotros estamos cansados de esto. Las dos papeles que nos tocaron. Es que de gay. No, yo no he dado de aquí. No me quedas más de otra que seguirme. No me quiero tocar de ti. Me canto. Ven, canto. ¿Cuál fue por ti? ¿Cuál fue por ti? No, 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 no! ¡No, no! ¡No me llame! No, 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 no. ¡Viva Senpai!